El año pasado se invirtieron en Guerrero en el programa de un cuarto más 400 millones de pesos informó el secretario de desarrollo social en el estado Mario Moreno Arcos quien precisó que para este año 2019 ya iniciaron los trabajos que benefician a las familias que menos tienen El tema de un cuarto más, que este año alcanzó una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos y que se están construyendo 7 mil 800 cuartos en los diferentes municipios del estado lo mismo se está construyendo en Tierra Caliente, que en la montaña, que en la Costa Grande, Costa Chica Acapulco, que se atendió mucho las zonas marginadas de Acapulco Chilpancingo, la región centro, la parte de la Sierra de Guerrero Reconoció que un cuarto más es un programa que ayuda a que las familias tengan más opciones para poder vivir en el entorno donde se encuentran, sin abandonar a sus seres queridos Es un programa muy noble que permite que abate el tema del hacinamiento de las familias en Guerrero y que ha sido, insisto, reconocido este programa a nivel nacional Por eso es muy grato para mí presumirlo Es algo que el gobernador está muy contento, muy satisfecho porque insisto, son cifras récords Estamos hablando de 400, de 7 mil 800 cuartos que tienen un costo aproximado de 50 mil pesos y que a las familias no les toca poner un solo peso Solamente es un beneficio total, absoluto que el gobierno del estado les entrega a las familias más necesitadas Mario Moreno Arcos agregó que la CEDESOL cuenta con más programas que benefician a las amas de casa entregándoles acciones que les ayudan en su economía familiar Estufas ecológicas que estamos llegando este año aproximadamente a 17 mil estufas que se están entregando en diferentes regiones y programas como empleo temporal programas de el fondo de apoyo a periodistas el tema de discapacitados, adultos mayores El funcionario estatal espera que para este año se siga con los mismos programas para bien de las familias que menos tienen Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández Tainoでしょう Taino El funcionarioar morgeno Gracias.